¡Suscríbete al canal! ¿Sabían ustedes que el ferrocarril fue inaugurado en España con bastante retraso respecto a Inglaterra? El primer tren, Zaragoza-Pamplona, se inauguró en 1861. Al año siguiente, Zaragoza-Barcelona por Lérida. Y en 1874 se enlaza por casetas con el de Madrid. Veinte años después, una nueva línea Barcelona por Caspe completará las vías principales aragonesas. ¿No lo sabían? Pues ya lo saben. ¡Hala, a correr! ¡Suscríbete al canal! Segundo, Nanum conquista César Augusta, próximas fiestas Pilaristin, inauguración, monumentación que tenemos aquí, Nan. Exaequo sine qua non ora pro nobis, alea yacta es. Buenas tardes, buenos días y muy buenas noches. Desde la plaza del Pilar y para el tercer canal en directo, vamos a preguntar a los ciudadanos qué opinión les merece el argumento del ayuntamiento. ¿A usted qué le parece esta construcción? Hombre, me coge usted un poquito de sorpresa, vamos a ver. Creo que aquí le falta, en la cella, que vemos desde afuera, creo que le faltan dos pequeños bustos. ¿De quién cree usted que deberían estar ahí las muestras? Hombre, pues yo creo que deberían estar del arquitecto, que ha dado una muestra de genio y del que ha permitido esto. Porque claro, se ha tenido en cuenta todo, se ha tenido en cuenta que Zaragoza tiene una basílica que es de las más hermosas del mundo, las más hermosas del mundo, que el entorno pues ajusta perfectamente esto, tan perfectamente como que tenemos aquí de todos los estilos, solamente faltaba este. ¡Dios te dé ventura, hermano, que el saber de poco te vale! Tarima de talentos entra hoy en su fase pop. Tenemos desde Mora de Rubielos a Polo Sur interpretando ¿Por qué me has hecho esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. No, me arrepiento, volvería a hacerlo solo celos. No, me arrepiento, volvería a hacerlo solo celos. Nuestros concursantes han obtenido tres nabos. No lo olvidéis, mandad una cinta con vuestra canción y cantaréis en televisión. Vamos a ver, si usted fuera alcalde de Zaragoza por un día, ¿qué es lo primero que haría? Pues lo primero, limpiar las calles y las enrunas que está todo perdido. Todos los vagos que hay, limpiarlos porque es la isla capital más sucia de España, Zaragoza. Todos los vagos que hay, todos llenos de porquerías. Eso es lamentable. En los tiempos que estamos, que sea tan sucia esta capital. Oye, Sanchez, tú eres de la OTAN. ¿OTAN, sí? OTAN, no. ¡PALO, GITANO! Que buenos, que buenos son los romanos, que nos han hecho una casa, en frente al ayuntamiento, para que entre todos los gitanos, que buenos son los romanos. ¡Adiós! ¡Adiós, la luz! ¡Adiós, la luz! Que hoy la monadita dictadura es chan-chan-chan Y de todas ellas la que me hace fascinar Es la dictadura militar Esa es amor Este es el ritmo que está de moda ¿Os ha gustado el programa, verdad? Hawái, Bombái, me voy para Andorra Hawái, Bombái, me voy para Andorra ¿Qué es la Iglesia de Juan de Pablo? ¿Qué es la Iglesia de Francia de People? ¿Qué es la Iglesia de jibe de Jaya de 对las? ¿Qué es la Iglesia deivolto?